Si pon que ya ni huari abrimos plan bari Esta bota decidí Si pon que gastas tus en agua Hanto llora malaya huero Nos acudeis en berta luna ambiente Mami yo no bota consciente Con bota manejabos entrada En año no vamos a ver bucinada No hinca vos culpa de debetá Chispa vista di en el da Usamos dos placas disintivas Mañan vos haremos mentir No hinca vos culpa de debetá No hinca vos culpa de debetá Celebra, celebra, celebra Huatukachi, cachi, pamayán Huacocen Fin de año Huacocen No tan fin ni mongú No hinca vos culpa de emburrá Huacocen Mucho huu Huacocen Gastan a mi di Huacocen Pa'puno arrepentí Huacocen Viva si cupo fosa Pamayán voy a llorar Huacocen Cachi, cachi Huacocen Ni huari Huacocen Tenía tan celebrá Celebra, celebra, celebra Huacocen Ma corta arribaba Huacocen Son 20 y 23 No hablo con toda la cabeza Huacocen 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 Huacocen